Muy buenos días jóvenes, hoy día vamos a iniciar entonces el estudio de soluciones correspondiente al curso del segundo año medio del plan de química. Para esto entonces el objetivo del día de hoy va a ser reconocer las concentraciones como unidades de medida de soluciones en una mezcla totalmente homogénea. Para esto entonces tenemos que recordar que primeramente una mezcla vendría siendo una combinación de dos o más sustancias y que además entre ellas al mezclarse no debe existir reacción química. Ante esto podemos encontrar dos tipos de mezcla que vendría siendo la mezcla homogénea y también la mezcla heterogénea. En las mezclas homogéneas nosotros podemos decir entonces que estos componentes no se van a distinguir a simple vista, por lo tanto hablamos que poseen solamente una fase, mientras que las mezclas heterogéneas sí se pueden visualizar sus componentes a simple vista y poseen más de una fase. En este aspecto podemos decir entonces que la mezcla homogénea podría ser cuando mezclamos agua y azúcar y es monofásica puesto que posee una fase dado que no podemos visualizar sus componentes, mientras que podemos encontrar una mezcla heterogénea ya sea mezclando agua con arena o aceite con agua y sal. Si se dan cuenta vendrían siendo ambas una mezcla bifásica puesto que nosotros podemos reconocer los componentes. Ahora nosotros vamos a trabajar específicamente entonces con las mezclas homogéneas que vendrían siendo entonces soluciones que se mezclan de manera uniforme y son totalmente transparentes. Estas mezclas entonces homogéneas van a estar constituidos por lo que nosotros conocíamos y ya tratamos en sesiones anteriores el soluto más el solvente o también llamado como disolvente. Ante esto el soluto entonces definíamos que es el que posee menor cantidad dentro de la mezcla, mientras que el disolvente o el solvente es la mayor cantidad de la mezcla y mezcla en este caso el soluto, lo disuelve. Y ante esto nosotros podemos decir que la unión entre soluto más solvente va a ser igual a solución. Recordemos que el solvente se puede denominar disolvente y la solución también la podemos denominar como disolución para que manejen ambas nomenclaturas. Ahora la medida de solución que nosotros vamos a trabajar primeramente vendría siendo la densidad que va a ser la relación entre el volumen y la masa de la mezcla. Sin embargo para nosotros la densidad la vamos a trabajar posteriormente cuando ya veamos todas las unidades de concentración. Vale destacar eso sí que la densidad se define como la masa que va a estar en gramos dividida en el volumen en litro. Insisto esto todavía no lo vamos a ver pero es más que nada para que ustedes tengan la conceptualización. Mientras tanto que una concentración nosotros lo vamos a definir como la cantidad de soluto en un volumen determinado y se va a expresar tanto en porcentajes como también en unidades químicas. Lo que nosotros vamos a hacer ahora entonces jóvenes es trabajar con la unidad de medida de solución pero específicamente con la concentración. Ahora conceptos previos que nosotros tenemos que tener para poder trabajar este contenido. Lo primero es que tenemos que entender que al momento de sumar la masa del soluto más la masa del disolvente o del solvente nos va a dar como la suma de ellas la masa de la disolución. No así cuando yo sumo la masa del sol, el volumen del soluto más el volumen del disolvente no es lo mismo que el volumen de la solución. Por lo tanto hay que tener cuidado sólo la masa del soluto y la masa del disolvente va a ser igual a la masa de la disolución o la masa de la solución. Ahora dentro de las unidades de medida de concentración nosotros podemos encontrar unidades porcentuales que van a ser en este caso las que se expresan en concentraciones como el porcentaje de solución explicados por el soluto. Vale destacar que nosotros vamos a conocer tres características que vendría siendo porcentaje masa-masa, perdón, masa-volumen y relaciones volumen-volumen. El día de hoy nosotros vamos a trabajar con relaciones entonces de masa-volumen. Vamos a hablar entonces, insisto, de las concentraciones masa-volumen que relaciona en este caso la masa valga la redundancia con el volumen expresado en una solución. Vamos a iniciar entonces el estudio con la concentración del porcentaje masa-volumen y esta concentración del masa-volumen se define como la masa en gramos de un soluto que se encuentra en 100 ml de disolución, en 100 ml de disolución. Por lo tanto podemos decir que se va a expresar numéricamente como el porcentaje en masa-volumen va a ser igual a la masa en gramos dividido en el volumen en ml de la disolución por 100%. Ante esto entonces el ejemplo 1 vamos a tener lo siguiente, se han disuelto 25 gramos de sulfato de sodio en agua suficiente para hacer 250 ml de solución, determine la concentración de esta solución en porcentaje masa-volumen. Por lo tanto la masa del soluto vendría siendo de 25 gramos y el volumen de la disolución, es decir de la mezcla completa, vendría siendo de 250 ml y nos preguntan por el porcentaje masa-volumen. Para esto entonces la ecuación que vamos a utilizar vendría siendo la única que hemos visto el día de hoy que corresponde al porcentaje de masa-volumen va a ser igual a la masa en gramos dividido en el volumen en ml de la disolución por 100%. Ante esto entonces la masa en gramos del soluto vendría siendo de 25, el volumen en ml de la disolución vendría siendo de 250 por el 100%. 25 dividido en 250 sería 0.1 por 100, me queda entonces que el porcentaje masa-volumen va a ser igual a un 10% y el ejercicio entonces queda completado. Ahora, la otra concentración que vamos a ver es la concentración en gramos partido en litro que esta unidad de concentración se refiere a la cantidad entonces de gramos de soluto en un litro de solución. Para esto entonces la concentración de gramos partido en litro va a ser igual a la masa del soluto en gramos dividido en el volumen en litro de la disolución. Por lo tanto vamos a ver el siguiente ejemplo que nos dice, se ha disuelto 25 gramos de sulfato de sodio en 0.25 litros de solución. ¿Cuál será la concentración de esta solución expresada en gramos partido en litro? Nuevamente entonces la masa del soluto corresponde a 25 gramos, el volumen de la disolución, es decir de la mezcla completa, va a ser de 0.25 litros y nosotros andamos buscando entonces la concentración en gramos partido en litro. Para esto entonces la ecuación que vamos a utilizar vendría siendo que los gramos partido en litro va a ser igual a las masas de soluto en gramos partido en el volumen del litro de la disolución. La masa del soluto vendría siendo de 25, el volumen de la disolución de 0.25, por lo tanto finalmente me queda que la concentración en gramos partido en litro va a ser igual a 100 gramos partido en litro. Ahora, si se dieron cuenta el ejercicio 1 y el ejemplo 2 son prácticamente lo mismo, solamente cambia la unidad de medida del volumen de la disolución, es decir en unos están ml y en otros están litro. Por lo tanto claramente existe una relación entre porcentaje masa volumen y gl. Para esto entonces la relación entre gl y porcentaje masa volumen va a ser entonces que el gl va a ser igual a 10 por el porcentaje masa volumen. Para esto entonces vamos a ver el siguiente ejemplo que dice lo siguiente. Una solución se encuentra a 15% de masa volumen como se queda expresada en gl. El porcentaje masa volumen entonces como dato vendría siendo de 15% y el gl en este caso no lo tengo. Acá hay dos formas de resolución. La primera forma que voy a utilizar es según la relación que les presenté anteriormente y la segunda utilizando la parte de conceptualización. Cualquiera de las dos que usted quiera utilizar está bien porque van a llegar al mismo resultado. Ya lo dejo libre albedrío en este caso. La ecuación entonces va a ser igual a gl es igual a 10 por el porcentaje masa volumen. Por lo tanto simplemente reemplazamos el 10 lo mantengo puesto que es una constante y el porcentaje masa volumen vendría siendo de 15. 10 por 15 me queda entonces finalmente que g dividido en l es igual a 150 gramos partido el litro. Ahora la forma 2 vamos a aplicar la conceptualización. Recordemos que el porcentaje masa volumen me dice que la masa del soluto se disuelve en un volumen en en un volumen en ml. Por lo tanto como dato podemos decir entonces que la masa del soluto corresponde 15 gramos y el volumen de la disolución va a ser igual a 100 ml a lo que corresponde en este caso 0.1 litros. Recordemos por favor chiquillos que un litro va a ser igual a 1000 ml por lo tanto nosotros al transformar utilizando regla de tres simple podemos decir que es 0.1 litros. Recuerde la conceptualización masa partido un porcentaje de masa partido un volumen. La masa del volumen, la masa del soluto se disuelve en 100 ml de solución. Por lo tanto aplicamos la ecuación anteriormente vista que me dice que los gramos partido un litro es igual a la masa del soluto un gramo partido en el volumen de disolución. Por eso lo transformamos chiquillos porque esta unidad nos pide en este caso el volumen en litro mientras que acá la definición nos da en ml. Para esto entonces la masa del soluto vendrían siendo los 15 y el volumen en litro de la disolución sería de 0.1. 15 dividido en 0.1 nos queda finalmente entonces que g partido en l va a ser igual a 150 gramos partido en litro. Ya ahí si se dan cuenta tanto de la forma 1 como de la forma 2 llegamos al mismo resultado. Por lo tanto ustedes definen con qué forma les hace más fácil trabajar. Ahora vamos a ir con la última propiedad en este caso la última concentración de masa volumen que corresponde entonces a la molaridad que se representa con la letra m mayúscula la cual esta es una unidad de concentración que se define como el número de moles de soluto disueltos en un litro de solución. Para esto también tenemos que recordar entonces que los moles se definen como la masa en gramos dividido en la masa molar. Por lo tanto ahí hay que colocar atención. Vamos a ver entonces el ejemplo 4. Calcule la molaridad de una solución que contiene 0.0345 moles de NH4Cl en 0.4 litros de solución. Los moles entonces del soluto serían de 0.0345 mol y el volumen de la disolución sería de 0.25 litros y nosotros estamos buscando la molaridad. Para esto entonces utilizamos la ecuación de molaridad que nos dice que los moles del soluto dividieron el volumen en litro de la disolución. La molaridad entonces va a ser igual a los moles de soluto que serían de 0.0345 dividido en el volumen en litro que corresponde a 0.25. Dividimos recuerden de arriba hacia abajo y nos queda entonces que la molaridad va a ser igual a 0.14 mol partido en litro. Esta es la unidad de medida. Sin embargo si usted la quiere abreviar mol dividido en litro simplemente coloca una m mayúscula y entendemos entonces que es molaridad. Pueden utilizar las dos unidades de medida. Vamos a ver otro ejemplo también de esto. Calcule la molaridad de una solución que resulta de disolver 15 gramos de hidróxido de sodio es decir NaOH en agua para completar 0.12 litros de solución. La masa del soluto entonces sería de 15 gramos y el volumen de disolución 0.12 litros y estamos buscando la molaridad. La ecuación entonces vendría siendo la molaridad es igual a los moles de soluto partido en volumen en litro de la solución. Sin embargo aquí tenemos un problema puesto que no tenemos los moles por lo tanto hay que hacer un trabajo previo. Recordemos que los moles se definen como la masa en gramos dividido la masa molar y recordemos que la masa molar se va a sacar tantas veces tenga en este caso átomos dentro del elemento. Por lo tanto en el oxígeno tenemos solamente uno, en el hidrógeno tenemos uno y en el sodio también tenemos uno. Ahora, ¿dónde sacan estos valores de la tabla periódica la masa atómica? En el caso del oxígeno vendría siendo 16, en el caso del hidrógeno uno y en el caso del sodio 23. 16 por 1 16, 1 por 1 1, 1 por 23 23, dándome así como resultado la masa molar de 40 gramos partido en mol. Ahora reemplazamos. La masa en gramos vendría siendo de 15, la masa molar de 40. 15 dividido en 40, los moles entonces me quedan de 0.38 mol y ahora recién puedo aplicar entonces la ecuación de molaridad. Para esto entonces los moles vendrían siendo de 0.38 mol y el volumen en litro de la disolución sería entonces de 0.12. 0.38 dividido en 0.12 me da un resultado entonces que la masa molar va a ser de 3.17 gramos partido mol o 3.17 molar. Ya ante eso entonces el ejercicio se encuentra completo. Lo importante de este ejemplo es que usted tiene que reconocer si se encuentran o no los moles. Si no se encuentran entonces aplicar la ecuación de masa en gramos partido la masa molar y recuerden y sentencio por favor que la masa molar tienen que obtenerla según la masa atómica que aparece en la tabla periódica para cada elemento. Eso vendría siendo entonces la clase del día de hoy. Ojalá les haya servido y por favor contesten la guía de actividades que se encuentra en Classroom. La idea es que si usted tiene alguna duda, alguna consulta, la resolvamos en nuestra clase Meet de la próxima semana. Esperando entonces que se encuentren muy bien y nos estamos viendo muy pronto.